Y así vamos con las chicas que están súper motivadas, diría yo, emocionadas. Las Ángeles de Fuego se hicieron de rojo y blanco para alentar a la selección peruana que enfrentará Paraguay este viernes. ¿Qué prometen chicas si ganamos? Alejandra Pacucci y sus sexys Ángeles de Fuego se mandaron a hacer estos pequeños chachás para alentar a la selección peruana en su largo camino rumbo al Mundial. Te cuento que nos hemos juntado, las chicas nos hemos mandado a hacer esos trajes, sí, mismo a Guaypoleras, para alentar a toda la selección peruana. Alentando a Loco Vargas, a Guerrero, a Pizarro, a Farfán, a toda la selección vamos a estar ahí dando porras para que la selección peruana gane. 2-0, por favor, chicos, mínimo. Sin vacilar, estas chicas son capaces de todo por su camiseta blanquirroja. Porque yo sí puedo, porque yo sí puedo, yo soy flaquita. ¿Ve? Por mi selección. Por mi selección, pero si mi selección gana, me voy a abrir más. Es un desfile, no se va a pensar. Decididas alentar a la selección este viernes en el partido contra Paraguay, y ya marcaron su diferencia con la vedette de Isiaraujo, quien irá también a hacer sus barritas. La otra viene y se quita, ¿los fechereques también van a hacer lo mismo? No, yo en realidad, bueno, creo que todas estamos en contra ya de llegar hasta ese extremo. Yo creo que la mujer tiene que vender sensualidad, no sexualidad, en realidad. Yo creo que ya mostrar las partes íntimas, que es una parte más sexual, que yo creo que ya va más allá de lo que es la mujer. Y yo creo que por esa clase de mujeres, ah, por esa clase de chicas, es que a todas nos meten en el mismo saco. Si ese día Daisy se destapa, ustedes van ahí y la van a tapar con una toalla. Con una frazada, vamos a ir, la vamos a volver como una momia. Agárrate Daisy, que estas chicas son capaces de despellejarte, así que a portarse bonito. ¡Harina, harina, Paraguay, harina! ¡No, Perú vamos a ganar, te lo dice Alejandra, y hazle el fuego, celestial metagónica! ¡Uh, 2-0!